Voy camino de mi tierra La eufórica alegría se me va tornando triste al mirar la gente mía La misma que un día Bolívar les diera su libertad Y que luego Andrés Eloy le cantara su bondad Voy camino de mi tierra y mil veces me pregunto ¿Por qué una patria tan rica tiene tanto pobre junto? Y porque los que dirigen en vez de su tanto hablar No les dicen la conciencia Que el dolor y la pobría de la gente de mi pueblo Es lo que hay que disipar Para que puedan gritar Pero de verdad, verdad Bolívar nos dio de veras Nuestra nacionalidad Adelante Venezuela Viva nuestra libertad Adelante Venezuela Viva nuestra libertad